En este momento le agradezco que me tome la llamada al diputado federal, Waldo Fernández, quien nos hablará sobre esta situación jurídica del exgobernador en Nuevo León. Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Diputado, ¿cómo ve usted que es, obviamente, diputado por Nuevo León, todo este asunto de Rodrigo Medina? Por ahí algunos dicen que es una persecución política, pero bueno, se dice que esto es un lugar a común a decir, pues, cuando realmente uno dice que no tiene nada de que se le acuse. Hablando de Nuevo León, de las cifras, de los números, de lo que aconteció mientras él gobernaba, ¿cuál es su opinión? Pues 66 mil millones de pesos de deuda documentada en finanzas, más una deuda adicional de casi 30 mil millones de pesos más que no estaba documentada con el sistema financiero. Un estado desvalijado, sin recursos, sin dinero, pues, evidentemente no se trata de una persecución política, se trata de un reclamo social de saber dónde fue a parar tanto dinero, tanta deuda. Hoy Nuevo León no puede pedir mil pesos prestados ya porque está en el techo de endeudamiento conforme a las nuevas disposiciones legales que se han votado en Cámara de Diputados. Y al final de cuentas hay una cólera social respecto a qué fue lo que pasó con estos recursos. Esta acción que presenta el gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justicia o la Fiscalía Anticorrupción pues está sustentada de derecho, tan es así que un juez de control determinó que es procedente la vinculación. Entonces yo diría, no se trata de un tema de vinculación política, perdón, de un tema de persecución política, sino de un tema de justicia que los ciudadanos de Nuevo León han estado reclamando desde que inició este nuevo gobierno. Ahora, el no poder adquirir deuda compromete al estado a no poder llevar a cabo algunas acciones previstas, incluso hasta programas sociales, etc. Como diputado por Nuevo León, ¿qué es justamente lo que está teniendo que vivir la gente frente a un recorte en un presupuesto que los obliga a tener menos servicios y de menor calidad? Pues muchos déficits, no se puede contratar más policías, no se puede invertir en educación, no se puede convertir en infraestructura. Creo que somos el único país del mundo que tiene toda la infraestructura de construcción para echar a andar un metro, pero no tenemos dinero para comprar los carros para andar un metro. Entonces, así de ridícula es la situación que estamos viviendo en el estado. Y un estado que no se merece esto, un estado que siempre se ha caracterizado porque sus ciudadanos son emprendedores, gente buena, no se merece esto. Entonces, creo que al final de cuentas es el inicio, y lo veo yo así o espero que sea así, de la recuperación de una parte del patrimonio de todos los neoloneses que no sabemos dónde fue a parar. Diputado, ¿cómo es posible? Los ciudadanos queremos entender cómo durante una gestión, llámese la gestión del exgobernador Rodrigo Medina, llámese el tema del señor Javier Duarte en Veracruz, llámese, bueno, podría citar hoy varios estados y casos de exgobernadores. Entonces, nadie se dio cuenta, nadie hizo nada durante varios años en el que este dinero de pronto desaparecía de las arcas públicas. ¿Cómo es que no hay una fiscalización certera sobre el manejo de los recursos de los estados? ¿Cómo es que sucede esto? Pues es parte, estamos viviendo una enfermedad que es el sistema político mexicano, está enfermo. Los diputados locales, en el Congreso local, al menos en el caso de Nuevo León, pues nunca hicieron su trabajo porque evidentemente había un contubernio entre el PRI y el PAN. En el caso de Nuevo León, dejaron que este tema hiciera. E incluso desde que inició este mandato del gobierno independiente, ellos han estado bloqueando y poniéndole pederitas a este gobierno. Entonces, al final de cuentas, cuando un legislador deja de hacer su función, porque es el representante de la población y está ahí para revisar las cuentas y no lo hace, pues simplemente pasó esto, se sirvieron con la cuchara grande y hoy estamos viviendo las consecuencias. Sin embargo, bueno, lo que sucedió a principios de año en todo el país demuestra esta cólera social que no solo pasa en Nuevo León, ya es un tema nacional y creo que toda la clase política del país tenemos que entender que la gente ya está harta y que si no cambiamos la manera de pensar y tomamos un verdadero papel real de la función que nos corresponde a cada quien, vamos a pagar las consecuencias de esta cólera social. Claro, y absolutamente todos. Diputado, finalmente a usted que le toca la parte de legislar, de hacer que la transparencia se ponga en reglas claras y después esta se aplique, ¿por qué no poner candados a una legislación más estricta? Se ha hablado y se ha discutido mucho el tema sobre la deuda y los manejos públicos en los estados. ¿Por qué no lo han concretado? Aquí te separaría la respuesta en dos partes. A título individual yo he estado firmando convenios de transparencia con todas las autoridades municipales y estatales a las cuales se les han asignado recursos a través de una gestión del suscrito en la federación. Eso ya es algo que nadie nadie ha hecho, es decir, se están asignando esos recursos, se están aplicando esta obra y te obligo a que lo hagas público y que sigas ciertas reglas. Ya a nivel de la parte, ahora sí, grupal de los legisladores, hemos presentado iniciativas, ya hay una ley de disciplina financiera que fue propuesta por el Ejecutivo para meter en orden a los estados, pero llegó muy tarde, llegó ya cuando ya el tema de Veracruz, el tema de Nuevo León, de Chihuahua, de Sonora, había sucedido. Y estamos condenando porque también la federación pase a lo mismo y que la auditoría superior de la federación pueda meter de manera certera a revisar todos estos procesos para evitar las situaciones escandalosas que adicional al agravio hacia el ciudadano por la corrupción generan impunidad. Y es que ese es el tema, diputado, muchas gracias por esta conversación, como que siempre llegamos tarde y llegar tarde pues tiene implicaciones que las acaban pagando los ciudadanos de a pie, no las clases, digamos, pues privilegiadas muchas veces, ¿no? Y tenemos la antología para que en tiempo real se pudiera estar revisando cómo va el gasto público. O sea, hoy los nuevos métodos de comunicación te permitirían que a través de una aplicación tú pudieras saber cómo una secretaría de un gobierno estatal está gastando su dinero, cuánto ejerció el presupuesto, en qué está gastando. Todo el tema es transparencia, entonces me parece que ya llegó el momento de no solamente meterle voluntad, sino que realmente es realidad, que las cosas pasen para que los ciudadanos estén tranquilos y también por eso podamos pedirles que paguen impuestos, porque por eso no pagan sus impuestos, porque los ha negociado una persona, no en tus calles o en tus parques. Claro que sí. Bueno, pues que sucedan las cosas. Finalmente una pregunta, diputado, de sí o no. ¿Cree que se haga justicia en este caso de haber saqueado las arcas de Nuevo León por parte del exgobernador Rodrigo Medina? ¿Sí o no? Que se haga justicia, sí. ¿Sí? Así es. Pues que así sea. Muchas gracias por la conversación, diputado, y estamos al habla, por supuesto, para comentar y rebotar esos temas que tocan desde luego a los ciudadanos de Nuevo León y que nos tocan a todos por el tema de la transparencia. Muchas gracias, estoy para servirte y un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias al diputado federal Waldo Fernández, diputado justamente por el estado de Nuevo León. Bueno, pues así las cosas en estos temas. Gracias. 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 Gracias.